Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más en el Kitachi Baila, así, este, mientras Kitachi Baila les voy a decir que viene una nueva actualización, la, en esta semana de hecho, esta semana tenemos que tener una nueva actualización, eso es porque ya está por desbloquearse el Doctor Doom, de hecho si se fijan aquí me dice tres días, tres días y poquito, es lo que, lo que, lo que falta, pues bueno amigos, esto quiere decir que necesitan sí o sí agregar todo, porque si se fijan no hay nada más que el Doctor Doom aquí, y pues a ver, está bonito, está cool, pero y lo demás, y lo demás, y la capa, y qué pico tiene, y cómo es el ala delta, es un ala delta igual de épica como la de Magneto de la temporada anterior, por ejemplo, super épica, increíble, genial, no lo sabemos, así que ya veremos, todo esto se va a poder desbloquear a partir de dentro de tres días, así que de aquí miércoles, jueves, es que se puede conseguir una, en esos días se puede empezar a conseguir el Doctor Doom, y qué es lo que pasa, se necesita una actualización para que se puedan conseguir estas cosas, y porque ni siquiera están en el juego actualmente, así que, quedó claro que viene una actualización esta semana, ok, gracias, ahora, qué otras cosas hemos descubierto, hemos sabido, qué es lo que sabemos, no sabemos, y creemos, lo primero es el Doctor Doom, evidentemente es lo más importante, inicial por lo menos, esto traerá misiones del Doctor Doom, pero esto también debería traer otras cosas alternativas, y me refiero a la tienda, si vamos a la tienda y vemos Marvel, ahorita creo que solo está Iron Spider, puede ser, o están separados, ah, están separados, este, Iron Spider fue una skin sorpresiva que se agregó de Marvel, y probablemente vayan a ver más personajes sorpresivos de Marvel, no digo necesariamente del mundo de Spider-Man como tal, pero del resto del mundo de cosas de Marvel que no han llegado todavía a Fortnite, pues, alguno puede aparecer, así como nadie esperaba a Iron Spider, agárrense que más sorpresas de estos van a estar habiendo, pero así como por ejemplo, en el pase de batalla tenemos a este, Bananarine, vamos a buscarlo, aquí está Bananarine, el propio pase de batalla nos da un guiño de una de las skins que estamos por ver, que se llama Peluche de Dientes de Gato, Dientes de Gato es la mezcla entre Sabertooth y este, Miaúsculos, y este personaje debería de llegar también a la tienda, así que es uno que también probablemente vaya a estar llegando a la tienda casi que de inmediato, de hecho tengo la teoría y asumiré que los guantes con garras vayan a hacer su pico, ya veremos si hacen eso o no, pero sería muy cool, más porque como se ven aquí se ve bastante genial, así que eso es lo que estaremos viendo en la tienda, este, eventualmente, muy posiblemente, ahora, la conexión con el Doctor Doom es importante, porque así como en el pasado hemos tenido, les doy el ejemplo que les di la vez pasada, Corra, como skin secreta de pase, y tuvimos todo un evento y cosas extra de avatar, ¿saben? Y así hay otros ejemplos más que han habido también, pues bueno, muy posiblemente, así como viene el Doctor Doom, vengan los cuatro fantásticos, y es posible que en la tienda, de una vez en esta actualización, vengan para salir a la tienda directamente los cuatro fantásticos, desconocemos qué significa, se los digo porque no sabemos si vengan los cuatro juntos en un solo pack, si sea un mini pase, o cómo vaya a funcionar, nadie tiene idea, pero el punto es que los cuatro fantásticos huele a que se acercan y muy pronto, así que es posible que con el Doctor Doom vengan de una vez ellos para intentar detenerlos, ¿saben? Puedo verlo. Ahora, ¿qué más espera? En términos de Battle Royale, podemos esperar de que agreguen nuevas míticas como las garras de Shuri, que estas de hecho se vieron en el trailer en su momento, así que probablemente las garras de Shuri se agreguen, es posible que cuando se agreguen las garras de Shuri se quiten algunas de las míticas actuales y hagan rotación de esas cosas, eso fue así en la temporada anterior de Marvel, y puede que lo hagan de esta manera similar o parecido o idéntico en esta temporada, ya veremos obviamente. Aparte de eso, también los superestilos del pase de batalla, que estoy seguro que muchos ya habrán llegado también a 200 como en mi caso, si ustedes ya han llegado al nivel 200 se van a dar cuenta que tenemos tres páginas aquí que dicen que en tres días se desbloquean, pues bueno, misma historia, requerimos que se pueda desbloquear y que existan dentro del juego, así que es otra de las cosas que se van a poder desbloquear en ese momento. No sabemos para nada como sean, yo tengo, no teoría, pero tengo la esperanza, ¿ok? Agárrense de esto, ponemos aquí a Wolverine un segundo, vean el estilo que tiene Wolverine de pluma y tinta, piensen en un estilo pluma y tinta, pero en blanco y negro. ¿Saben a lo que me refiero? Como rollo novela gráfica, piensen en un Doctor Doom con ese rollo novela gráfica, piensen, bueno, Doctor Doom es la secreta de pase, tendría que ser Shuri, por ejemplo, tendría que ser, tal vez Banana Ring, tendría que ser las que están en el pase de batalla normal, el misterio, oh, misterio es increíble. Pero ese rollo como novela gráfica creo sería increíble, o el mismo rollo como tipo cómic que tienen las de pluma y tinta un poco también. No sé, para mí eso es una idea que desde que lo pensé como una idea de uno de los superestilos sería increíble. Ahora, uno de los superestilos, porque el rollo de cel shading sé que no le gusta a todo el mundo, entonces que no sea que todos los estilos tengan ese estilo, no estoy diciendo eso. Pero que uno de los superestilos sea así sería buenísimo, por favor, yo feliz. Nuevas colaboraciones, obviamente más allá de Marvel tiene que haber más cosas, no esperen que solo sea Marvel. Esa temporada, de hecho ya no ha sido Marvel, solo esa temporada, pero también hay que decir que dentro del mundo, comillas, de Marvel, Disney está obviamente muy cercano. Y de hecho, los increíbles vamos a tenerlos relativamente pronto. Yo creo que los deberíamos tener dentro de la primera mitad de septiembre, dígase de ahorita hasta tal vez el 20 o algo por el estilo con la próxima actualización. Así que yo creo que los increíbles están a punto de ser agregados y no nos hemos enterado y es muy posible. Es mi opinión personal, nadie la ha confirmado ni nada por el estilo, pero es mi opinión personal. Así que puede que los increíbles también vengan de una vez. Además de eso, secciones agregadas a la tienda. Obviamente esto es una cosa más equis de decir, porque digo, si hay nuevas actualizaciones, nuevas skins, colaboraciones, etcétera, nuevas secciones a la tienda siempre se agregan. Pero digo, es una cosa que va a venir. Y finalmente, en términos de Battle Royale, hay una mochila que están regalando y no les puedo mostrar aquí cómo se hace, pero básicamente ustedes tienen que ir a su cuenta de Epic Games en la computadora, en el computador epicgames.com y vayan al sector de su cuenta, a la configuración y hay una parte donde ustedes pueden configurar los correos que les manda Epic. Pónganle participar en todo, que les envíen todo tipo de encuestas. Hay una opción para poner y activar todas las encuestas y guardar. Después de que lo guardan, tienen que pasar unas 24 horas y el juego les va a adjudicar una mochila gratuita. Que es de un croissant, así que es gratis. Esta mochila la van a agregar la próxima actualización, pero ya se ha estado entregando. Si ustedes lo hicieron antes o lo tenían configurado previo así, les habrá salido una pantalla azul vacía de que les dieron algo, pero no se veía nada. Es porque no está en el juego todavía, pero ya se los entregaron. Además de eso, también probablemente tengamos... Ah, bueno, mentira. Una cosa más de Battle Royale que falta es que en la tienda se va a poner a la venta el pico que se llama el Hacha de los Campeones 2.0. Este Hacha de los Campeones se va a poner a la venta. No se sabe si por tiempo limitado cuál sea el rollo, no lo sé, la verdad. Pero es un pico que básicamente se lo dan al campeón actual de la FNCS y van pasándose de campeón en campeón. Así es como un poco la cosa con esto, hasta donde entiendas así como funciona. Y en este caso van a quitarlo de la rotación de los campeones y la van a poner en la tienda a la venta porque va a haber un nuevo pico especial que vayan a entregar para la próxima situación de estas. Así que va a haber un 3.0 del Hacha de los Campeones. Ahora, aparte de un modo de tiempo limitado de Marvel de poderes, también hay cosas que decir de Lego. Porque Lego ha estado teniendo un stream 24-7 por 7 días. Por ahora van como 3 días y algo, creo, de su transmisión. Y han estado construyendo un clombo gigante de Lego. Así que si a alguien le queda la duda de que el clombo viene a Lego, espero que no sea así porque eso es definitivamente así. Así que sí, clombo vendrá. Pero esta es la cosa, la actualización de clombo se supone que es una actualización grande. Y lo único que les voy a agregar aquí extra es que dentro del stream hicieron teaser de que van a agregar o van a poner un nuevo bioma en esta actualización. Al menos así lo hicieron sentir como lo dijeron. Así que, ojo a eso. Por lo menos lo van a anunciar cuando menos. Entonces, pongan atención a los próximos días mientras el stream de Lego sigue avanzando y nos terminan diciendo lo que sería la información directa de esta es la actualización, esto es lo nuevo, viene tal cosa, tal bioma, cómo funciona, etc. Pero quiero hacer un video específico de eso cuando ya se anuncie. De momento no hay informe. O sea, ya se han mostrado cosas, se sabe que es el clombo y otras cosas más. Y hay teasers dentro del stream que ellos dan, pero no han anunciado nada grande formalmente. Así que hasta que no haya algo dicho formalmente no va a haber un video por separado aquí en el canal. Pero va a haber eventualmente cuando ya llegue la información, ok, por si acaso. Aparte de eso, no esperaría nada directamente en Fortnite Festival o en Rocket Racing porque ya han tenido sus grandes cosas en la actualización anterior. Digo, la temporada de Karol G y todo lo que se implicó, el concierto, etc. Que recuerden que tienen que ir subiendo nivel a su pase de festival. Y además recuerden que si ustedes tienen el pase de festival comprado, pueden llegar a más allá de los 11 mil puntos y conseguir los super estilos de la guitarra esta que están dando, que la tengo por aquí, con 12 mil, 16 mil y 20 mil puntos. Por si acaso les interesa el quitar ese terminado y en términos de Rocket Racing, que lo tengo por aquí, déjenme lo busco aquí, Rocket Racing. En términos de Rocket Racing, también hay una serie de misiones y cosas que se han ido activando, hasta algunas de competitivo y demás, pero las próximas se activan en unas horas más. Así que eso no es parte de nada nuevo o diferente. Pero el punto es que no hay nada particular adicional, aparte de la season de Rocket Racing que está llevándose a cabo ahorita. Pero reitero, esto ya lleva un rato desde que empezó esta temporada y no creo yo que tengamos algo grandemente nuevo de Rocket Racing. Pero, si nos salimos de Fortnite y hablamos de Rocket League. Ah, no vieron eso venir, el metaverso. Rocket League tiene una nueva actualización que viene muy pronto, creo que este miércoles, que es la nueva temporada de Rocket League. Esta nueva temporada de Rocket League va a traer un nuevo carro que es un BMW. Y este BMW se va a poder tener en ambos juegos, por lo que de una vez lo deberían agregar en esta actualización de Fortnite que viene uno o dos días después de la de Rocket League. Así que de una vez vendría, asumiré el carro de Rocket League de la nueva season y los cosméticos del pase de batalla, el pase del Rocket Pass. El Rocket Pass también trae una serie de cosas adicionales que uno puede conseguir dentro de Rocket League. Y recuerden que ustedes pueden conseguir el Rocket Pass como uno de los beneficios del club de Fortnite. Si ustedes ponen código 8.0 antes de conseguir el club, también beneficien. Ahí lo dejo. Al canal me refiero. Ahí pueden ver la actual temporada, el Rocket Pass, bla, 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 todas estas cosas. Y pues sí, es parte de los beneficios del club de Fortnite y así pueden conseguir un carrito extra ahí y todas esas cosas. Así que por si acaso, mínimo, métanse a Rocket League y les dan el carro del nivel 1 y así ya lo tienen para que tengan un BMW con el pase gracias al club. Y eso es lo que tendríamos que decir por ahora de esto. También tengo que decir que en Rocket League va a haber una temática de la próxima season que es como Halloweenesca. Halloweenesca slash mitos urbanos, leyendas urbanas de miedo, ese tipo de cosas. Y hay especulaciones grandes sobre Slenderman apareciendo. Y eso ha hecho pensar que tal vez sea una cosa que se vaya a cruzar hacia Fortnite y tengamos tal vez una skin de Slenderman o algo parecido. Y cosas de mitos urbanos como el Chupacabra y cosas de ese estilo. De hecho, hay un topper en Rocket League del Chupacabra. Así que no sé, de pronto tenemos skin del Chupacabra. Una mochila de una cabra. Pero bueno, es lo que tenemos que decir por ahora de la actualización. Y lo que sabemos y no sabemos es lo que estamos esperando. Lo que sí no sabemos del todo es el día todavía, pero todo apunta a que sea miércoles, jueves, por lo menos por ahora. Pero estén atentos porque pronto esta semana tendremos muchísimo más de lo que hablar. Y espero que vayan guardando pavos. Es todo lo que les voy a decir por ahora. Nos vemos en el próximo episodio y en la próxima y en la actualización. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.